¡Muy buenas chavales! Atención, noticia triste de última hora, tenemos que hablar de José Luis Gil. Ya sabéis que el actor de 66 años estaba muy pachucho por un ictus que tuvo en noviembre de 2021 y su hija Irene Gil ya confesó hace tiempo de que no iba a volver a la televisión debido precisamente a las secuelas que estaba teniendo debido a ese ictus. Ahora se queja en redes de que muchos compañeros no van a visitarlo. Muchos compañeros de la que se vecina consideran que se preocupan por él de vez en cuando o lo dicen públicamente pero que nunca van a verlo. Y la hija ha querido denunciar esto a través de las redes diciendo que deben de estar muy ocupados. Esto da mucha pena, la vida en ocasiones tiene cosas que no se entienden y yo creo que José Luis Gil siempre ha sido muy generoso con los actores. Me consta por personas que he hablado con ellas del mundo de la televisión de que eran unos actores más queridos y los que de verdad se portaban mejor con su gente en los rodajes. Y yo sé que de verdad tiene un cariño personal, pero su hija se queja de que no van a verlo y que está muy solo. ¿Vosotros qué pensáis? Esperemos que esa cosa de que no va a volver a la tele no ocurra. Recordemos por ejemplo al mítico actor de Cuéntame, que era el Zervan, el Tony LeBlanc. Decían que no iba a volver a la tele y volvió con Cuéntame lo grande. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Comentad, opinad, dejad mensajes con cariño y nos vemos en un próximo vídeo de Juan Jus. Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete para más noticias y si quieres conocerme visita mis directos y mis vídeo diarios. Tienes cadena JojoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!